vamos barcelona vamos españa mis estimados amigos del curso online vamos a seguir prosperando como pintores como profesionales y como personas y vamos a irnos a un capítulo nuevo y seguimos dentro de los capítulos de tricapas vamos a avanzar tenemos este arcana modelo nuevo vámonos a ver porque vamos a ver un proceso bastante interesante hoy en continuación con lo que ya tenemos vale entonces hoy vamos a hablar del ya hemos hablado de difuminados pero hoy vamos a hablar también de resina blender vale cómo aplicarlo dentro de la resina blender vamos también a tratar el difuminado de otra manera diferente con lo cual siempre es bueno estar en procesos de mejora para poder aprenderlo todo entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a iniciar con un poquito de gris vemos que tenemos 11 hemos sacado aquí parte del es una cosa muy importante de colorimetría esto voy a hablar más adelante y extenderme en colorimetría hemos visto muchas partes de colorimetría avanzada pero hay una parte aquí que es muy importante sobre todo en los tricapas vale y daos cuenta que esto no lo podéis pasar porque podéis tener muchos problemas en los tricapas y en los bicapas metálicos ok cuidadito con esto porque lo debéis entender y lo debéis conocer para luego tener una aplicación correcta venga vamos a aplicar empezamos mostramos la mano nos vamos a la mezcla ok importante el rojo ha cambiado vale ya en mezcla nos piden otros rojos diferentes con lo cual la fórmula va a cambiar esto va a ser un rojo nos pide incluso un rojo violeta a fresado violeta red que sería el 85 lo vamos a buscar vamos a ver cómo nos ha quedado mirad una cosa muy importante mirad la integración del color como se pierde el difuminado del tono veis entra no tenemos afecto arena incluso una puerta que tiene más posicionamiento mira cómo hace la transición la super b perfecto no hay arena prácticamente muy 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 fina el grano con lo cual ahora cuando metamos la otra ok perfecto chico nos venimos aquí nos ponemos aquí nos ponemos dentro bajamos hacia abajo ok perfecto perfecto integramos bueno chicos lo he sacado para que lo podamos ver ya sabéis que bueno ya no hay mucha luz pero bueno lo podemos ver sin ningún problema vale mirad el tono perfecto match ok impecable ok mirad qué preciosidad cómo se nos quedó el coche qué limpio qué estirado es un tricapa ya sabéis que los tricapas tienden casi siempre a a tener piel de naranja porque hay mucha estructura con lo cual pero con las técnicas que hemos seguido paso a paso no tenemos piel de naranja se nos ha quedado como como un jodido cristal se nos ha quedado perfecto se nos ha quedado maravilloso el difuminado el difuminado acordáis lo integramos bueno chicos seguimos continuamos con el curso seguimos en tricapa ya habéis visto el tema de difuminados de blender integraciones pistolas hemos hablado de muchas cosas vale bastante bastante completo toda esta parte primera del curso vámonos ahora a pintar tricapas al corte ok vamos a seguir con el arcana el modelo nuevo que pintamos el otro día la verdad que eso nos quedó espectacular este tricapa se nos quedó bien bello verdad no tenemos piel de naranja no tenemos hervidos nos ha quedado bien brillante es un color bastante bonito visteis todo el proceso que hicimos el color empató perfectamente no tenemos cambios de tono perfecto un trabajo perfecto bien hecho acordáis que pintamos todo esto toda la parte de aquí también la pintamos nos quedó bien bonita el tema de las gomas como os comenté bastante la respetamos mucho no se pintó nada perfecto por la integración en este lado también hicimos el difuminado nos quedó perfecto una excelente integración del color cero cambios y acordaos que la parte de abajo no la pintamos lo teníamos sacado el paragolpes lo hemos montado y mirad prácticamente no hay cambio de tono ¿por qué? no hay cambio de tono chicos por lo que os lo expliqué por la técnica de trabajo que usamos porque hicimos inteligentemente ¿qué? ¿qué hicimos? en el ordenador perfecto utilizamos la inteligencia a nuestro favor para acercarnos al tono del color que más queríamos ¿ok? y mucha gente no conoce esto yo diría que el 98% no lo conoce y es efectivo al 99,9% si sabéis esto ya no hay problemas con los colores tricapa vale continuamos dijimos entonces que este paragolpes lo tenía nuevo lo que he hecho al final es que este paragolpe es tercana es muy nuevo es un modelo muy nuevo pedí el paragolpes pero no me lo traían hasta dentro de tres meses y eso que iba en Francia y Renault está aquí pero bueno hasta dentro de tres meses no me lo traen así lo que he hecho es así que lo que he hecho para que el cliente pueda coger el coche es hacerle una reparación ok a esta parte de aquí que era la que tenía prácticamente destrozada la he recuperado y ya cuando venga el paragolpes nuevo el cliente vendrá y se lo pondré pero puede trabajar vale puede caminar vamos a hacer un como os expliqué vamos a pintarlo al corte ok porque nosotros somos profesionales yo siempre digo es mejor difuminar en los tricapas 100% si siento pero nosotros somos profesionales tenemos que saber pintar el corte en los tricapas no hay excusas aunque podamos y queramos y sea lo más conveniente difuminar la técnica la tenemos que conocer porque si vosotros en un futuro que hacéis queréis ser aplicadores técnicos de una marca o queréis instruir a gente o queréis montaros una escuela de formación o sois profesores de FP y estáis enseñando los chicos esto lo tenéis que saber vale o sea no que es mejor difuminar 100% estoy de acuerdo es más yo lo aconsejo no aconsejo nunca pintar un corte un color tricapa el corte pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer perfecto vale y no va a haber cambio de tono así que empezamos la clase de tricapa a mitad del corte vámonos al lío la verdad que eso nos quedó bien hicimos un trabajo excepcional el otro día felicidades a todos los que estáis en el curso pues se nos quedó se nos quedó bien bello venga alí perfecto una mano estándar normal uniforme perfecto muy bien nos vamos arriba para los que me estáis preguntando yo estas pistolas no las vendo vale no las vendo no no yo no las tengo en venta vale las fabriqué únicamente exclusiva para mí veis como puedo poner el dedo aquí veis que mi mano está perfecta vale veis que tengo los dos deditos ajustados mi mano entra aquí tiene esto para que el dedo no se vaya hacia arriba y tengo una posición de ataque perfecta veis como entran mis dos deditos aquí esto está hecho a mi mano vale este cuerpo yo no las vendo hay gente que me dice oye Norbert no las vendo si vosotros las queréis porque estáis en el curso no me importa venderosla vale o sea no me importa enviárosla no hay ningún problema oye Norbert quiero esta pistola la de color y la de barniz yo os la vendo encantado de la vida pero si no estáis en el curso no me insistáis vale porque lo digo porque yo a veces pongo los estados aviso en mi canal de youtube pongo partes de lo que estoy haciendo para avisaros a vosotros de que los capítulos están disponibles lo podéis ver y hay gente que me pregunta entonces yo solo si estáis en el curso la vendo no tengo ningún problema vale pero si no no la vendo vale chicos que lo sepáis bueno no porque no quiera sino porque se fabrican muy pocas vale fabrico 50 por mes con lo cual si estáis en el curso venga yo la doy no hay ningún problema si no no vale porque no tengo no tengo más vale chicos aplicamos segunda mano un poquito más de carga ahora bajamos velocidad perfecto nos vamos arriba os lo he sacado al sol a mi me gusta mucho enseñar mis trabajos al sol porque hay gente que lo enseña a la sombra y luego al sol se ven todos los parches se ven las ráfagas se ve la mala cubrición no se ve bien vale mirad os acordáis verdad aquí es donde hicimos aquí es donde hicimos el difuminado de color con la integración a este perfecto mirad el anaranjado lo que os comenté lo que os comenté es súper importante de este color súper importante de este color la base naranja si vosotros dejáis muy hacéis mucha opacidad en el color vais a perder el efecto vale el efecto lo que es el efecto caramelo que tiene este este color no vais a lograr el efecto anaranjado que es lo bello de este color vale la profundidad del brillo del anaranjado es lo que queremos vale esta parte la pintamos y por supuesto esta parte que la pintamos al corte mirad mirad que belleza no hay cambio de tono totalmente uniforme color pintado al corte tricapa ok mirad el anaranjado ok como brilla al sol ese naranja porque porque la luz traspasa a través del color rojizo naranja acaramelado choca contra la base naranja de que hay abajo que hemos puesto sube hacia arriba y radia el color está tan precioso que tiene el np por eso este color es tan 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 vendido vale pero lo importante las técnicas que hemos utilizado de pintura al corte son perfectas no se nota nada el cambio de color en un tricapa que es muy difícil pintar un tricapa al corte que nos quede igual 100% igual es muy difícil que se quede así vale ok chicos voy a acercarme para que lo veáis trampa y cartón muy bien chicos seguimos avanzando seguimos mejorando seguimos en los cursos vamos adelante en cada curso quedamos en cada episodio mejoramos muchísimo yo me preocupo mucho de hacer las cosas correctamente de grabar las cosas correctamente paso a paso ok para que para que luego podáis reproducir todas estas técnicas tan avanzadas de última generación en vuestros talleres ok y mejoréis dieta tía siempre digo lo mismo no hay que compararse con la gente hay que compararse con lo que éramos hace un año si vosotros sois mejores este año que el año pasado profesionalmente gracias a esto os puedo prometer que vais a empezar a hacer cambios drásticos en vuestra vida porque se os valorará más y si estáis en un sitio donde no se os valora a lío cambiad rápidamente y a un taller donde se os valore hay muchos sitios donde sí para quedarse donde no vale tengan esto en cuenta no se queden donde no son valorados quédense el tiempo necesario empiecen a buscar una oportunidad nueva y cuando la tengan vuelan ok hay muchos sitios donde a veces nos empeñamos en quedarnos donde no se nos valora donde no se nos quiere donde no se nos mal paga y resulta que haciendo un pequeño cambio o dos pequeños cambios a otros talleres resulta que cobramos mucho más estamos más cómodos somos más felices se nos valora nuestro trabajo y además se nos tiene en cuenta así que hagan los cambios no se queden donde no los traten bien no se queden donde no lo valoran hay muchos talleres donde sí irse para quedarse donde no vale vale vamos a hablar de la estrategia ya os ya habéis visto por qué por qué has hablado de la estrategia vamos a seguir aprendiendo de sistemas económicos para que podáis crear más pasta vamos a poder hablar de la salud para que tengáis más salud y podáis tener más energía vamos a hablar también de lo personal pero hoy vamos a hablar de la estrategia importante hablo a cámara y al lío feliz trabajo a todos gracias lo conseguimos señores me pongo ahí sí señor seguimos adelante bien chicos espero que esta lección de tricapas pintado el corte os haya gustado la verdad que son técnicas muy de última generación muy avanzadas cada día vamos mejorando más ya sabéis que yo lo explico todo pasito a paso para que podamos entenderlo y luego lo podéis aplicar en el taller todo lo que hacemos aquí debéis aplicarlo al taller para que para que cojáis práctica y para coger práctica y mejorar día tras día hasta que lleguéis un punto en que lo hagáis automáticamente ninguna técnica que se aplica al principio va a ir 100% bien porque es como aprender a caminar las primeras veces nos vamos a dar de golpes por mucho que llevamos caminando si vamos a tirar una maratón express y queréis hacerlo como una persona como yo que lleva 35 años trabajando en esto y tiene esto muy depurado ok pues obviamente no vais a llegar correréis un kilómetro y al segundo kilómetro estaréis echando el pulmón por la boca todo se basa en la práctica ok cuanto más practicáis mejores os hacéis pero no es lo mismo iros a correr una maratón por cuenta propia que iros con un entrenador personal en este caso yo que os diga bueno hacer esto aflojar aquí ahora calentar así ahora tomar esto antes de correr cuando llegáis a este kilómetro bajáis revoluciones etc etc vais adelantados contra otra persona casi un 200% y eso vale oro todo lo que veis aquí a la aplicación en 4 o 5 veces estáis haciéndolo igual que yo y si seguís practicándolo mejoraréis más que yo vale porque yo soy técnico yo es verdad que pinto todos los días yo no soy esa clase de gente que va explicando cosas y bla 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 y va por los talleres vestido de bonito y se pasa así y no en papel no no yo trabajo yo soy un tío duro yo trabajo 9-10 horas diarias incluidos los sábados y hoy domingo grabando vídeos ok con lo cual soy un tío fuerte duro comprometido con lo que hago con nuestro objetivo y bien enfocado vámonos a eso vamos a hablar del enfoque vamos a hablar de la estrategia habéis visto lo que he hecho verdad bastante pícara ok es algo muy 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 pícaro pero daos cuenta de una cosa vosotros no les puede gustar a vosotros vais a caer siempre en algo que se llama contradicción porque es contradicción bueno vosotros no podéis gustaros no le podéis gustar a todo el mundo pero hay gente que si coño joder este comentario que me hicieron malo me refiero a las redes sociales por ejemplo o en el físico me da igual en la parte personal cara a cara con las personas tú normalmente cuando ves a alguien normalmente a la primera vista alguien o te cae bien o te cae mal o está en intermedio pero complicado y segundo porque tardas mucho tiempo en hacerlo vale yo nunca lo aconsejo pero debemos saber hacerlo o sea nosotros no estamos en este curso para bueno eso es muy difícil y no lo vamos a hacer no 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 eso no es así nosotros vamos a hacerlo vamos a conseguirlo y vamos a dejarlo bien perfecto ok así que empezamos el proceso de tricapadas al corte al lío